Hola gente, bienvenidos a Digital Digest en español y en este nuevo video tutorial vamos a aprender a cómo dejar de seguir usuarios en TikTok. Ok, es muy fácil, primero que nada vamos a abrir nuestra aplicación de TikTok. Una vez estemos acá vamos a ir a la parte de perfil y una vez estemos en nuestro perfil vamos a apretar en siguiendo. Y acá nos van a aparecer todos los usuarios que seguimos y simplemente para dejar de seguir a alguien vamos a tener que apretar en donde dice siguiendo o amigos. Acá vamos a ver que yo estoy buscando una cuenta para dejar de seguir y aprieto en siguiendo y automáticamente la voy a dejar de seguir. Ya estaría, ahí estaríamos dejando de seguir a la cuenta que nosotros hayamos elegido. Y también lo mismo con los que dicen amigos, no cambia en absolutamente nada, simplemente tenemos que apretar en donde dice amigos y automáticamente estaríamos dejando de seguir al usuario. Y simplemente si lo queremos volver a seguir volvemos a buscar el perfil y apretemos en seguir. Y eso sería todo por el video de hoy, ya vieron que es muy fácil, muy corto, espero que les haya gustado y servido, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!